Hay un político importante que acude al complejo turístico de Carcita para esconder sus líos con prostitutas. Péguense al idiota para grabar su próximo encuentro. Lo publicaremos en todas las redes sociales para dejarlo en evidencia a él y al cártel. Gracias. Gracias. Hay otro objetivo. Voy a la ubicación. Necesito un sitio mejor. Tengo el objetivo. Objetivo marcado. Cuando digas... Un momento, buscaré un buen ángulo. Cuando digas, líder. Enemigo abatido. Desplegando dron. Veo a otro. Ya van cinco. Voy a ponerme en posición. Me voy a poner en posición. Espera, déjame situarme bien. Objetivo marcado. Entendido. Objetivo marcado. Por los enemigos. Nos acercamos al objetivo. No hagan ruido. Nos acercamos al objetivo. No hagan ruido. Me dirijo a la ubicación. Voy a donde pueda ver bien. Ya tengo el objetivo. Tengo el objetivo. Liddy. El hilo ya pasó. Pues, ¿qué tal? Me parece muy bien. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Aquí. Bien. ¡Hey! ¡ hagan ruido! ¿Qué tal? ¡Ahora! No hagan ruido Si nos agarran se nos acabaron los días de mirones ¿Lo estás oyendo? Mi Bowman se excitaría con esto A la mierda, más vale que alguien me detenga o me voy a unir a ellos Guapo, ¿qué quieres que te haga? Haré lo que quieras Habla sucio Pero muy sucio Claro que sí, papacito Fuiste un chico malo Muy malo Te apuesto que nadie sabe lo malo que fuiste Malísimo Te voy a castigar Mereces que te castiguen Así es Me encanta que me castiguen Hay actividad enemiga cerca Me rodeo una cosa Soy bueno en eso, nena Algo grande me imagino De donde Todo Algo pequeño Lo debemos seguir aparte Hallelujah Ay, a mí me toque Algo grande me da Yo vivo сем Queack abajo y